muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado jungle force estamos la pantalla de inicio y vamos a comenzar dando la start game game está actualizando ahora mismo así que vamos a tener que esperar un ratillo a que actualice bueno parece que ya acabó vamos a darle a ok characters vamos a introducir el nombre del personaje presentado correcto y comenzamos está cargando cargada bastante bien parece si acabó ya algo bastante rápido bueno cuando los gráficos son bastante malillos volverse tal 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 no se ve no se ve nada definido vamos allá seleccionamos al personaje que queremos que ataque cada personaje tiene sus habilidades y no es de que le mandemos a éste y el último ya se les queda uno con vida parece como si es un aliado creo que es un aliado perfecto o no ahí les agarra a todos el gatito y nos mata a todos el gatito solo muy bien bien comenzamos nos obliga a ir aquí continuamos frisumo vamos a ver que nos toca una vaca de una estrella ok, y en vez de que vayamos a casita que vayamos aquí ante los vitriales y que vayamos a la primera pues solamente tenemos a la vaca peleando vamos a ir atacando bueno, a la vaca, a la cabra ahí viene el enemigo, volvemos a mandarle, uno está fuera y el otro está en camino se cura un poquito, OS XP vamos allá, seguimos atacando, perfecto nos da un cofrecito y ahí estamos, victoria, accidental cofre de 50 gemas, vale bien, continuamos lo que dice aquí, ante los vitriales, parte 2 hay 3 ahora tenemos aquí un aliado y bueno, vamos a empezar se puede atacar con los dos a la vez para ir más rápido nos ponen aquí el daño que le hace, melee le hace daño a rango 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 daño mágico, mágico le hace daño a melee vale ahí nos dispara el arquirito ese para el momento no nos hacen nada también estamos en modo tutorial lo cual es lo más normal y ya solamente queda uno y ahí estamos, bueno, perfecto fallamos la misión que nos pedía lo cual nos hacen repetir hay que hacer doble kill vamos allá venga vamos a ver si ya matáis aquí dos venga, un golpe más, perfecto doble kill y ahora hay que hacer lo mismo con estos de aquí pero está adelantado con lo cual va a ser un poco más tarde a ver si dándole la bala primeramente a estos dos a ver si lo hace venga, tienes que matarlo, joder y no le dio igual que antes pues nada no quiero hacer el doble kill ese por el momento fallo otra vez, vale y nos vuelve a cargar otra vez bueno, vamos a hacer otro intento más vamos a ver hasta que primero uno hasta que este y muy mal ya la cago directamente ya en la primera ya no se puede hacer doble kill con lo cual cerramos ok bueno, vamos a ver que tenemos por aquí home, daily quest vamos, tenemos el altar tenemos sumon, tenemos 50 tenemos sumon, gol sumon nos piden 10.000 o 90.000 para tantas vale, no podemos hacer nada más aquí cap trial aquí es donde estamos daily quest podemos conseguir experiencia ok misión completada career por aquí no tenemos nada aún campaña, bonus, novice bonus podemos reclamar nos dan 50.000 o 5.000 novice el doble trace ta 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 vale novice no notice y ahora si quedado podemos ir al altar y en gol podemos reclamar aquí una vamos a ver nos dan aquí 3 bombas vale ok bien y vamos por home daily quest nos dan aquí otra más a ver 10 gemitas perfecto y nada lo único que podemos hacer es ir aquí por lo que se ve que vamos a ver castle team porque no te metes en el team skills, devolve, equip anime, detalles de acá level up esperamos subir un nivel subimos a nivel 2 habilidades devolve habilidades las tenemos aquí podemos mejorar esta parece no nos da el oro tenemos 100 solamente y las otras habilidades que serán más adelante y equipo no tenemos nada perfecto material tal equipo puse order cast campaña momento tenemos esto de aquí bueno vamos a volver a home y vamos a seguir con el camp trial coming zone venga vamos a ir por el primero a ver si damos que taquen los dos juntos venga por poquito y otra vez los dos juntos y perfecto esta vez a ver si no la cagan esta que es donde siempre tienen tendencia a joderla que no maten a ninguno perfecto esta vez si que ya ya va bien vamos eso creo que debería damos este y este y ahí tenemos el doble perfecto ahora si ya tenemos los dos hechos completo perfecto victoria tal tal y cual y nos da otros 50 bien nos dice que cerremos aquí que vayamos a la campaña y empecemos con las campañas seleccionamos a los personajes a los tres que tenemos y que quedemos aquí para al amigo continuar 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 podemos tener bueno el otro se te solo queda nivel 15 tap aquí tap to continue seleccionamos al quien es y se viene siendo el líder y continuamos atacar y vamos allá continuamos el auto battle como vemos aquí es a nivel 5 no se por aquí no nos dejan poner a varios a la vez solamente nos dejan a este creo que es porque es el tutorial el alquiler de uno en uno le da la gana de dejar a más y fuera perfecto y vamos al siguiente ganamos esta como vemos son dos etapas vale bien vamos a seleccionamos veis que usa la habilidad la habilidad se aparece cuando se carga la barrita esta que tienen aquí el curricho de esto no tiene habilidad ninguna y ya está misión finalizada y seguimos ok nos dan aquí dos ítems que no tengo ni idea de paquichón en este momento vengo ok y vayamos a casa tenemos aquí nuevo daily quest carrier nos dan aquí mil de pollo vamos a llamar el castillo animal animal vamos a ver aquí supuestamente podemos evolucionar y vuelve rank up 0 de 20 0 de 10 aquí y no hay más y vamos a ver este que dice lo mismo y vuelve aquí por 2 y ya está no se puede hacer más aquí tenemos 2.490 de oro tal si igual podemos vamos a ver level up level up level up un montón de nivel los bichejos más en clase player level vale este está vamos al tigretón que es el tal y bueno aquí vemos como vuela y falta la cabra 140 y se acabó ahí nos quedamos nos ponen aquí new 3d3 vamos a ver comenzamos vamos a probar perform triple kill hay que matarlos a todos vamos a ver clubetes buscándoles mataste a uno no dos habría que mejorarlos mucho para que hicieran un triple estos dos solos así que vamos a cerrar ok vamos a ir a ese equipo también y vamos a ir a campañas que es más sencilla no nos dejarán ir a la siguiente por el momento solamente podemos ir aquí y comenzamos y pues eso no líder vamos a seleccionamos al líder vamos a poner a este bien select friend pues este mismamente y atacamos seleccionar el amigo para el momento tampoco sería muy necesario andamos aquí ya están todos muertos vamos aquí también son dos etapas lo cual va bastante rapidillo y otra vez por aquí y andamos todos otra vez y todos fuera y bueno como vemos el juego tampoco tiene mucho más simplemente eso mejorarlos subirnos de nivel mejorar el equipo evolucionarlos y poco más conseguir dos personajes más que podemos poner más podemos poner hasta cinco luego me imagino que se andará en modo pvp por algún lado y no tiene más es una misión que pongamos aquí bueno vamos a probar con el boss vale si ahí tiramos aquí al amigo está en nivel uno ya mismamente uno de los peores y vamos a darle a atacar al principio deberían de poder sin problemas ninguno mandamos a todos ataque ahí y limpieza venga y ya vamos a la segunda etapa que esto nos debería aparecer el supuesto boss si ahí lo está y vamos a ver que tal mandamos a todos a azúcar como es un poco más duro pero igualmente hayas sin ningún tipo de problema nos dan ahí un ítem ahora veremos que es y bueno ahora les toca a ellos su turno creo que podemos probar también autobattle ahora vamos a ver si nos dejan si podemos marcar autobattle para que directo ataque el solo vale bueno en principio ya está 120 tal tal continuamos continuamos y nos dan aquí un B no sé si será y dos panes ok desde que regresemos a casa que vengamos al castillo y al notas este podemos mejorar esto esto venga sobre la habilidad todo lo que puedas en el nivel 8 y podemos darle aquí y volver y le damos a los panes fatal error code vale y si nos reinicia bueno pues yo lo voy dejando ahí como dije no tiene mucho más nos vemos todos y y